Buenas tardes, presidenta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De Ricky Martin? ¿Sabe usted alguna canción de él? ¿Va a bailar alguna? Sí, me gustan todas. Me gusta él lo primero. Y luego está todas las canciones. Después está a darlo todo esta noche, ¿no? Bueno, sí. Con cuidado, porque hay que trabajar mucho después. Pero sí, por lo menos estar todo lo que pueda. Me gusta mucho, la verdad. ¿Va a tener este tiempo también para disfrutar del verano? ¿De ocio? Más o menos, ¿no? Más o menos. Muchas gracias. Más o menos.